¡Suscríbete! Siendo este veneno y destruyendo sin estar ¿Quién ha hecho donde estoy? Se me parten mil planetas De repente esto es una alucinación Quiero que tu tramita al alejarme de esta ciudad Y contagiarme de tu forma de pensar Tiro al libro al recordar, me doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal, que aunque cansa de esperar Dos billetes para amarte, no quiero ver nada más Y el miedo es demasiado tarde, todo es un desastre Esto es un absurdo No me sirven tus pocas señales De nada es como antes Me olvido de quién soy No sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo que no viste a novia Y odio cuando estoy Tieno de este veneno y destruyendo sin estar No sé a dónde voy, no es real No sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo que no viste a novia Y odio cuando estoy Tieno de este veneno y destruyendo sin estar No sé a dónde voy, no es real Gracias por ver el video.